En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a Él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y todos los profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Siempre nos inquietan los exámenes, ¿verdad? Siempre nos inquieta saber si sabemos lo esencial. Y en un examen es donde se nos dice, sí, sí conoces lo esencial, puedes seguir adelante. Pues bien, el Evangelio nos trae muchos exámenes. Mateo 25 nos dice el examen del juicio final. Es decir, aquello que se nos va a preguntar al final de los tiempos. Y nos trae parábolas donde nos dice cómo debe ser nuestro comportamiento final, acepto. Pero el Evangelio de hoy nos dice cuáles son los dos mandamientos fundamentales, aquellos que son como dos puertas que se nos abren para que podamos así estar ya en el reino de Dios, entrar al reino de Dios, conocer la verdad plena. Amar a Dios, amar al prójimo. Es indiscutiblemente ese eque fundamental. Por eso, amar al prójimo, claro que sí. Pero si amas al prójimo y no amas a Dios, estarás como abriendo solo una de las alas de la puerta. Debes abrir también el amor a Dios. Porque precisamente Dios quiere que amemos integralmente. Dios nos quiere felices. Y para ello nos ha creado entonces para el amor. Para amar a Dios y amar al prójimo. Para tener ese amor auténtico y verdadero en el Señor. Por eso, Señor, hoy queremos darte gracias. Porque nos pones las dos bases fundamentales. Para nuestro examen de conciencia, para nuestro examen diario. ¿Cómo me he comportado yo hoy en mi amor a Dios y en mi amor al prójimo? De la respuesta depende en gran parte el acierto o desacierto de mi existencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca siempre. Amén. 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 Amén.